Esta mesa número 4 abordará el tema Miradas sobre la diversidad. La moderadora es la doctora Marcela Leiva, jueza a cargo del juzgado en lo correccional y de menores número 1 de la ciudad de Posadas, Misiones. Bien, muy buenos días. En primer lugar va a hablar Diana Mafía, que es directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, doctora en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por la invitación, una despedida a Susana Medina que tanto ha trabajado por AMHA, una bienvenida a las nuevas autoridades. Es una organización que quiero mucho desde sus inicios con Carmen Argibay. Hoy la recordé porque mientras hacía mi tarjeta, porque yo sí la hice, la de mi tarjeta, me pregunta la persona que me atendió si era algo de Paula Mafía, que es una joven rockera. Y yo le dije que sí, que era la tía, entonces se sacó una selfie conmigo para mostrarle al hijo como la tía de... Porque uno es... muchas cosas. Paula tiene un grupo musical muy hermoso, tiene varios, pero tiene uno que se llama Las Taradas. Cuando fui legisladora le di a Carmen Argibay una distinción como ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras preparábamos el acto le dije, bueno, Carmen, ¿quién querés que haga tu laudatio? Y vamos a hacer al final un cierre musical. Tengo dos cosas, un grupo de cámara con música renacentista o unas chicas rockeras que se llaman Las Taradas. Y me dijo, Las Taradas. Y ellas hicieron todo el cierre musical de Carmen, así que hoy me acordé mucho de ella y de esos inicios. Bueno, voy a hablar de algo que tiene que ver con crímenes de género, que es una figura que diseñamos en el Observatorio de Género de la Ciudad de Buenos Aires, que es la figura de travesticidio transfemicidio. Como ustedes saben, hay un agravante en el artículo 80 del Código Penal. No es que haya una figura penal de femicidio, pero sí hay una definición, y es una definición que desde el feminismo intentamos que se tome, no de manera particular e interpersonal, es decir, no es una persona que mata a otra persona, sino que la concepción sobre el femicidio pensamos que debe tomarse desde una perspectiva de género como una cuestión estructural y política que hace de las mujeres sistemáticos sujetos vulnerables a la violencia. Y es en ese contexto que intentamos que se juzguen los femicidios. Ahora, el contexto donde se juzga la muerte de una travesti o una trans, es un contexto que no es el mismo que el de femicidio. Es otro sistema de vulnerabilidad, hay que definirlo, y en parte esto tuvo que ver con una iniciativa de Loana Berkins. Loana es la que está allí delante en la marcha. Loana murió desafortunadamente a comienzos del 2016, pero hasta ese día fue mi, en el Observatorio de Género, fue directora del área de diversidad sexual, de orientación sexual e identidad de género. Fue mi asesora en Derechos Humanos cuando fui legisladora, fue mi asesora cuando fui defensora del pueblo, trabajé 20 años con ella, con el privilegio de su inteligencia y de las muchísimas cosas que logré aprender acerca de lo que es la diversidad, que así como las mujeres nos quejamos de que nuestras realidades no son compendidas desde una mirada patriarcal, a veces nosotras mismas no comprendemos otras realidades de género, de géneros subordinados, no por la condición de mujer, sino por otras condiciones. Entonces, una de las cosas que ocurrió, muy graves, fue en el año 2015, la muerte, perdón, ahora voy a eso, la muerte de una dirigente de travesti muy importante, Diana Zacayán, por eso esta es una marcha que se hizo por el travesticidio de Diana Zacayán. Luego voy a contar un poquito de eso. ¿Cómo consideramos esa cuestión estructural que pensamos desde el feminismo? Esto lo definió Diane Russell en 1976 en un tribunal sobre la violencia y ella dijo El femicidio está en el extremo final de un continuum de terror sexista que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, como la violación, la tortura, la esclavitud sexual, particularmente por prostitución, el abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, las golpizas físicas y emocionales, el acoso sexual por teléfono en las calles, en la oficina y en el aula, la mutilación genital, clideidectomía, sesición, infibulaciones, las operaciones ginecológicas innecesarias, histerectomías, la heterosexualidad forzada, la esterilización forzada, la maternidad forzada por la criminalización de la anticoncepción y del aborto. Quiero decir que hoy es el día de lucha por el aborto y están en este momento, esperamos que sea ley, están en este momento organizando una marcha de congreso a Plaza de Mayo. La psicocirugía, la privación de comida para mujeres en algunas culturas, la cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en femicidios. Es decir, a veces el femicidio es el extremo final de una sistemática producción de violencia social ante la cual no hay responsabilidad y no hay defensa y muchas veces no llega a la justicia. Pero cuando llega tenemos que juzgar estructuralmente todo ese sistema. Bajo esta idea, entonces, pensar el femicidio entonces es un problema político y su resolución judicial entra en la categoría de litigios complejos, tanto por los esfuerzos de articulación que involucra, como por la alta incidencia en políticas públicas necesarias para amparar derechos en personas con múltiples subordinaciones superpuestas. Hoy hablábamos de la dificultad para las cuestiones que tienen que ver con género y diversidad, vincularlas con cuestiones étnicas y raciales, con cuestiones de racismo, y cuánto cuesta muchas veces que las luchas que tienen que ver con la racialidad incluyan cuestiones de género y diversidad. Es decir, no siempre las formas de subordinación se logran articular interseccionalmente y pensarlas de manera compleja, pero este es el modo en que cuando cae un litigio deberíamos considerarlas. Ustedes saben entonces que en 2012 se discutió la figura de femicidio, no salió como fibra penal, pero se hizo este agravante abarcando al cónyuge, como agravante de homicidio por el vínculo, cónyuge y excónyuge, o a la persona con quien se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Esto es muy importante porque es una experiencia de las mujeres que han sido asesinadas, de qué manera la patrimonialidad sobre el cuerpo de las mujeres opera, aunque la relación sea informal, aunque la relación haya terminado, aunque la relación no sea de convivencia, y sin embargo la vivencia de apropiación de ese cuerpo sigue siendo igual de fuerte. También se incluyen aquellos homicidios cometidos por odio de género, odio de orientación sexual, identidad de género o su expresión. Y me interesan estos dos incisos porque son los que se usaron, hay varios, ustedes pueden leerlo o quizás lo conocen, pero me interesa porque son los que se usaron en el caso, el año pasado, del juicio por travesticidio de Diana Zacayán. El inciso 4, odio de género, orientación sexual, identidad de género, su expresión. Y el inciso 11, cuando el asesinato fuera de una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Estos son dos de los agravantes que implica la figura de femicidio dentro del Código Penal. Vos vas a coordinar el tiempo, ¿no es cierto? Entonces te voy a pedir que cuando llegue, un minuto antes me avises, porque donde llegue, paro. Quiero avanzar, pero... Una cosa que me parece muy importante si pensamos en colectivos de la diversidad es hacer una distinción entre estas cinco cosas, ¿no? El género que es, según la ley de identidad de género, es el género autopercibido, la identidad autopercibida por un sujeto. La orientación sexual, que es una orientación afectiva, erótica, de deseo de un sujeto por otro que puede o no pertenecer a su propio género. La identidad de género, que tiene que ver con precisamente definir... El género es una cosa mucho más compleja, porque es la expresión de género, la atribución de género, el género en general se atribuye junto con el sexo según la genitalidad de la persona. Entonces nace un bebé, si tiene pene se lo atribuye como varón, si tiene vagina se lo atribuye como mujer, si es intersex se modifica el cuerpo para que entre en el binario, cosa que tendremos que seguir trabajando para que no ocurra. Es uno de los casos ya reconocidos por Naciones Unidas de tortura, la mutilación de bebés intersex en el momento de nacimiento. Pero el binarismo es tan fuerte que esa atribución de sexo inmediatamente va enlazada con el nombre que le vamos a poner, el color que lo va a identificar o la va a identificar, los juguetes, los libros que le están destinados, los juegos. Todo lo que le esté destinado va a estar marcado en ese binarismo de acuerdo con esa genitalidad. En cambio la identidad tiene que ver con esa percepción subjetiva y la ley de identidad de género entonces va a decir, esa es la única autoridad sobre el género de una persona. Esto es absolutamente relevante porque antes del 2012, el género de una persona que iba a pedir un cambio de identidad a la justicia, porque no era una resolución que se hacía en un registro civil como ahora, lo determinaban peritos. Y ese perito, un médico y un psiquiatra, eran los que tenían el saber sobre la identidad. Le podían negar a una persona cuál era su identidad autopercibida, demandada, y decirle, no, usted no tiene, no se la vamos a otorgar. Médico y psiquiatra, es decir, el saber, la autoridad epistémica sobre algo tan íntimo como es la identidad de género, la tenían saberes patriarcales, absolutamente transfóbicos muchas veces, binarios, con montones de dificultades para poder acceder a lo que significa la complejidad de una construcción de género, y esos eran los saberes que determinaban el género, no la percepción subjetiva. Entonces, ese concepto de identidad como percepción subjetiva es un cambio absolutamente fundamental en los derechos humanos y un cambio fundamental en la autoridad del saber sobre los cuerpos, la autoridad epistémica y la ciudadanía sobre los cuerpos. La expresión de género tiene que ver con cómo nos mostramos, de acuerdo con códigos que son códigos compartidos en la sociedad. Si acá decimos, ¿cuántos varones y cuantas mujeres estamos en este salón? Vamos a incluir a los camarógrafos. Es probable que la cuenta que hagamos sea igual. Y no es que no les hemos preguntado por su identidad, simplemente leemos las expresiones de género. Hay algo que es la atribución de género que hacemos de acuerdo con ciertos códigos según las vestimentas. No sé qué va a pasar ahora que está de moda la ropa sin género, etc. Ya veremos como en la próxima reunión de AMJA, como vamos, pero la expresión de género, entrar o no en el código de reconocimiento, es algo que puede ser fácil o difícil dentro de las opciones que hace una persona para expresarse. Incluso puede ser imposible porque el tipo de expresión no quiere ser leída en clave binaria. Entonces la expresión queer va a ser una expresión de no lectura, adherede, voy a dificultar tu manera de interpretarme como perteneciendo a un lado del binario. Y a la vez fuerza, esfuerzos muy grandes muchas veces por las personas de dar en la lectura apropiada. Entonces era muy común, sobre todo a partir de los 90, que se fue haciendo más visible el movimiento travesti trans, la hipérbole sobre la feminización, el tratar de mostrar un grado de expresión de género femenino con mucho más esfuerzo que el que hacemos las mujeres en general. Recuerdo un congreso al que fui en México, donde yo siempre uso zapatos abotinados, medio tanguero. Soy una señora, pero tengo estas expresiones de género así un poco convenientes. Y estábamos en la primera fila con dos compañeras trans, estiramos los pies y se veían mis zapatos, yo saqué una foto, digo, dos estiletos tremendos y abotinados. Yo digo, si a alguien le muestran estos pies y dicen quién es la chica y quién es el chico, realmente las lecturas que hacemos a veces están hiperbolizadas por esa necesidad de ser aceptada en una categoría que tiene lecturas sociales. Y luego la corporalidad, esto es absolutamente relevante, los principios de Yoya Carta que se hicieron, ustedes saben, en el 2006 y se publicaron en el 2007 de Defensa de los Derechos Humanos, de la diversidad sexual y la orientación de género, agregaron 10 años después en Yoya Carta más 10, la corporalidad como uno de los elementos a defender. Yoya Carta era orientación sexual, la identidad de género, la protección y en el último es, además, expresión de género y corporalidad. Y esto es muy importante porque defender la expresión de género recién hace muy poquito dejó de detenerse gente en la provincia de Buenos Aires por vestir ropas de otro sexo. Era una contravención y era motivo de detención policial. Vestir ropas que se consideraban inapropiadas. La corporalidad, médicos hormonales o quirúrgicos que le permitan expresar mejor su identidad de género. Y estos cambios no están determinados como lo estaba cuando era un proceso judicial que le decían, bueno, te reconozco tu identidad, pero ahora te me transformás en una mujer o te me transformás en un varón. Y eso implicaba hacer una cirugía completa. Si se le reconoce el género, volver a adecuar corporalidad, sexo y género implicaba que la persona, bueno, reconozco que tu género, como decía una de las primeras adolescentes a las que se le admitió un juicio, decía, me siento como una 7-Up en una botella de Coca-Cola. Entonces le iban a decir, bueno, te ves como una Coca-Cola, pero entiendo que sos una 7-Up, pero ahora te cambias de botella. No podés andar por la vida con una botella que no da cuenta del contenido. Entonces este binarismo moderno entre cuerpo y alma, este tipo de divisiones que como filósofa me encantaría discutir, pero no es el lugar, pesan al momento de aceptar corporalidades, diciendo, esta es una corporalidad que acompaña una cierta identidad de género. ¿Qué significa una identidad de género de mujer? Es interesante que con la ley de identidad, con este artículo 15, que es el que, perdón, este artículo 11, que es el que permite hacer los cambios médicos, hormonales y quirúrgicos, las primeras demandantes fue un grupo de mujeres lesbianas en Córdoba, lesbianas butch, lesbianas masculinizadas, que dijeron, si es por acceso a la salud integral, no es necesario hacer el cambio de género, nos corresponde a todas las personas. Nosotras por tener una expresión de mujer, no querían hacer un cambio de varón, pero de mujer, de lesbiana butch, es decir, masculinizada en su aspecto, nos veríamos más confortables con nuestra corporalidad si nos pudiéramos hacer una mastectomía, porque los pechos nos feminizan y queremos tener una expresión más masculina. Las respuestas cuando ellas iban al hospital, la respuesta de los médicos era, ¿cómo te los vas a sacar si son tan lindos? No es precisamente una respuesta ni jurídica ni médica, ¿no es cierto? Tenemos algunos valores que están atravesando nuestras decisiones. Ellas litigaron y lograron ese reconocimiento y pudieron hacer una modificación de su corporalidad en la medida en que querían expresar su género, que no dejaba de ser femenino, ni por ser lesbianas, ni por ser butch. Estos son los principios de la carta, lo comenté brevemente. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos no de femicidios, sino de crímenes que tienen que ver con prejuicios vinculados con la orientación o la identidad sexual. Hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América Latina, que señala tres condiciones visibles en los crímenes por prejuicio. Porque pensemos en alguien que tiene que juzgar una escena del crimen y tiene que decir si es o no es un agravante del artículo 80, si es nada más que un homicidio o hay alguno de estos elementos. Y señala tres cosas. El alto grado de violencia, que indica prejuicio. Los prejuicios manifestados por el sujeto activo. Si la persona planteó, por ejemplo, un crimen que cometieron varios sujetos en Santa Fe, el que convocó a los sujetos dijo hoy vamos a salir a matar putos. Bueno, es una expresión en el sujeto activo que claramente indica un prejuicio y el carácter de referente y activista de la víctima. Es decir, si estoy matando a una dirigente travesti, es el mensaje que estoy dando, no es personal. Es un mensaje de riesgo hacia todas las personas que portan esa identidad. Bueno, tengo solo un minuto, así que acá están Loana y Diana. En el 2015, las dos participaron en la primera marcha, ni una menos, que era una marcha contra los femicidios, con un cartel que decía basta de travestisidios. En octubre de ese año asesinaron en un travestisidio muy cruento a Diana Zacayán y es cuando Loana comenzó a decir definamos travestisidio, no dejemos... De hecho fue juzgada con el protocolo de femicidio. Allí está recibiendo su documento de identidad porque ella hizo el cambio de identidad a una identidad femenina. Y esto hizo, y con esto voy a terminar porque no tengo más tiempo para prolongar esto, eso hizo que cuando fue juzgado este crimen, fuera juzgado como con dos... Los médicos forenses que hicieron el análisis de la escena del crimen donde había que mostrar si había intencionalidad. Por ejemplo, esas heridas producidas, te le digo que era muy cruento, así que había golpes, ataduras, cuchilladas, bueno, una cosa realmente muy cruenta. ¿Tuvieron una intencionalidad? ¿Había un sentido en la producción de esas heridas sobre el cuerpo? ¿Había algo que tuviera que ver con su condición de travesti? ¿Eran intencionales los órganos a los que iban, las partes del cuerpo a las que iban destinadas a esas cuchilladas? Bueno, era muy importante la prueba forense. Se le preguntó al forense cómo habían hecho la prueba y lo que habían usado era dos esquemas, uno de cuerpo de varón y otro de cuerpo de mujer. Porque no hay esquema de cuerpo de travesti. O no hay un esquema de cuerpo donde el propio forense pueda poner los rasgos de ese cuerpo particular. Entonces, ¿cómo detectar en el análisis de esa prueba el sentido de esas heridas si yo tengo una división binaria de los cuerpos, además separada, porque ese cuerpo ni era de varón ni era de mujer, y tengo que mostrar que hay allí una intencionalidad de género dirigida a la condición de travesti y de la víctima como algo significativo? Bueno, no les voy a contar el final de esa historia, pero la pueden leer. Y les agradezco la oportunidad de haber hablado con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradecer por supuesto a AMHA que me convocó para este día, que es un día de celebración. Y además agradecer por haber traído este tema que es tan sensible para nosotros en este momento, que tiene que ver con qué es lo que sucede con las personas LGBTI+, Q, me olvidé, creo, ¿no? adentro de las cárceles. Es sumamente interesante poder ver el fenómeno y la evolución que hubo en un muy corto tiempo en relación a este tema y cuán ambicioso es el proyecto que uno tiene desde el contacto diario y permanente con esta problemática para buscar alternativas de superación a lo que hoy está sucediendo en las cárceles, ¿no? Y bueno, yo hice una presentación pensando en dar el marco normativo. Voy a ir un poco rápido, voy a tomar la misma regla de Diana y cuando me tenga que callar, me callaré. Pero bueno, nosotros tuvimos una evolución normativa en Argentina muy interesante y sobre todo muy interesante en relación a lo que es el contexto latinoamericano. No podemos escindirnos de ese escenario y realmente en lo que es letra escrita en ley somos verdaderamente de avanzada. Es muy importante la ley de identidad de género en este momento y el aseguramiento de todo lo que la ley de identidad de género implica. Estamos en un proceso que ha desembocado en la ley Micaela que nos obliga a todos los operadores, a todos los funcionarios a estar capacitados y sensibilizados en la materia y tenemos tanto para aprender, tanto para aprender que realmente es una ley para celebrar. Por otro lado, tenemos todo el soft law, le digo yo que no es tan soft porque gracias a la intervención de la corte en dos fallos muy importantes por un lado, Verbisky, en donde nos dice que todas estas normativas soft law tienen que ser utilizadas como regla para aplicar en todos nuestros fallos, por eso cito ahí las reglas de Tokio, las de Bangkok, las reglas Mandela, los principios Yogyakarta y Belém no Pará, por supuesto, son todas herramientas que tienen que estar en el catálogo del juez para poder utilizarlas en forma expresa. Y a su vez, asocio el antecedente de Romero Cacharane que es el que consagra el principio de judicialización de la pena sobre todo porque hoy, más que nunca, en estos contextos tiene que estar el aseguramiento de la judicialidad o judicialización frente a las situaciones que se viven en estos contextos que sobre-vulnerabilizan los ya vulnerados o los ya vulnerables. A esto asociamos la constante preocupación de los organismos internacionales que se han expresado en todos los lenguajes posibles en relación a este grupo de personas. Lo que destaco en este sentido es el impacto de la criminalización que ahora un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con estas personas cuando son criminalizadas y por qué. La preocupación unánime por abusos en lo que tiene que ver con arrestos y detenciones y situaciones de privación de la libertad. La sostenida promoción de medidas alternativas al encarcelamiento. Y en cuanto, yo les pregunto, nosotros que también tenemos una legislación bastante completa, pensemos que tenemos herramientas, tenemos la condena en suspenso, la suspensión de juicio a prueba, tenemos la herramienta de la prisión domiciliaria con algunas resoluciones que tal vez no es la mejor opción, podríamos tener legisladas estas opciones, pero tenemos algunas recomendaciones que nos dicen que son grupos que tienen que tener prioridad por sobre otros. ¿Y cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en la verdadera aplicación de estas medidas alternativas al sistema? ¿Y cuánto miedo hay de aplicarlas? Hay un doble discurso sobre esto. Hoy no voy a hablar de este tema, pero es un tema que es apasionante porque puede ser el mecanismo real de descarga para la situación de hiperencarcelamiento que estamos viviendo hoy. Por último, la creación manifiesta por parte de los organismos internacionales de programas de investigación, comisiones, relatorías, todo lo que tiene que ver con el especial seguimiento de estas personas. Bueno, primer avance, desde mi humilde perspectiva. Fíjense, esto está tomado tal cual de la página del SNEP, que es la estadística pública que sigue el Ministerio de Justicia de la Nación. Fíjense que lo que yo le llamo el primer avance es la posibilidad de haber identificado casos. Hasta el año 2016 no aparecían casos transgénero en la estadística. Y a partir de 2016 aparecen 16 casos identificados. Hoy a 2019, 48, ahora van a ver que la estadística el viernes ya subió. Pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no había personas trans antes de 2016? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que identificar a las personas trans significa identificar a todas las personas que se reúnen bajo la sigla LGBTIQ, que no son todos la misma cosa y no tienen idéntico grado de vulnerabilidad en idéntica situación? No, claramente no. Acá tenemos un problema. En las estadísticas que recibí esta semana aparece la categoría homosexuales, que antes no aparecía. Tenemos hombres, mujeres, trans y homosexuales. Yo estoy mostrando la cruda realidad. Después hablemos de la ley Micaela. ¿Cuánto se incrementó la población trans en un año? Las últimas cifras, 2017-2018. Un 19%. ¿Cómo está compuesta esa población? Bueno, acá tuve problemas para encontrar los números. Tuve que recurrir a los datos que ofrece la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y acá tenemos un hermoso análisis por delante, porque vamos a empezar a ver cuál es el mayor problema de prisionización de estas personas. Por un lado, vemos que hay una incidencia diferenciada entre LGBTI según nacionalidad y varones gays, dice la estadística, según nacionalidad. Pero fíjense que en los dos casos observamos que el 68% están detenidos por la ley 23.737. O sea, son delitos vinculados a la ley de estupefacientes. Por otro lado, siempre tenemos un desbalance entre condenados y procesados y tenemos una alta incidencia en relación al 46% detenidos por delitos contra la propiedad. Mujeres trans, estos datos del Servicio Penitenciario Federal también, 70% de personas detenidas por delitos vinculados al narcotráfico. Homicidio 4%, robo 11% y otros 15%. Bueno, ¿cuáles son los problemas que yo le digo y me pregunto? ¿Son problemas que están de verdad invisibilizados? ¿O todos sabemos cuáles son? Bueno, la realidad es que nosotros estamos hablando de un grupo de personas que en general tienen algunas características que se reeditan. La primera es que han tenido conflictos en sus entornos familiares, han sido probablemente a veces expulsados o excluidos de sus entornos familiares, tienen dificultades de salud porque no acceden en general primeramente a sistemas de salud que les aseguren ciertos procedimientos o ciertas terapias. Y esa situación de vulnerabilidad provoca que tengan algún tipo de inclinación a ciertas acciones, como por ejemplo ser últimos eslabones de las cadenas de narcotráfico. O sea, ocuparse de, no son precisamente quienes comandan estas conductas, sino son los últimos eslabones de la cadena. Tienen también una situación precaria en general de vida, muchos de ellos tienen dificultad para acceder a un trabajo rentado regular, tienen dificultad para acceder a la documentación o identificación, más allá de que ahora ya tenemos una ley que permite que esto se solucione, pero esto no quiere decir que siempre esto ocurra. Y muchos de ellos recurren a, en situaciones límites, es cierto que también tienen algún tipo de acercamiento con lo que es la prostitución. Este es un dato que se da en forma bastante común en lo que es la población carcelaria de estas características. ¿Esto tiene que ver con qué? Claramente con vulnerabilidad. Y por último, que no es menor, la atención que causan, por ejemplo, en la vía pública. Todos sabemos que cuando hay que levantar estadísticas, son personas que en ciertos barrios y en ciertos lugares llaman la atención, son fácilmente detenidos por la policía, la policía sabe que muchas veces encuentra algún tipo de situación en relación a ellos, por ello, en general, terminan siendo encarcelados, porque muchas veces son llamativos para el espectro habitual. Bueno, acá yo enumeré algunos de estos problemas que verdaderamente creo que son las claves. Uno es la identificación policial y la documentación, como ya les mencioné. Son instituciones binarias. Estas personas vienen a romper con el esquema que aquellos que comandan estas instituciones tienen dentro de su habitualidad. Y esto no es agradable. Todo aquello que rompe un esquema predeterminado en instituciones donde la rigidez y las reglas a veces están llevadas al extremo, generan una gran dificultad de aceptación y de comprensión. Entonces tuvimos que sortear este primer obstáculo que es cómo la institución total recibe a estas personas. Qué tipo de requisas se les hace, qué tipo de violación a su intimidad se les hace, hasta incluso cómo se les llama. Cómo se les llama. Bueno, esto que yo les decía también de las presunciones o estigmas acerca de prostitución o explotación sexual para la obtención de beneficios. Esto es un problema muy grande dentro del resto de la población con la que ellos conviven. O sea, el resto de la población tiene este prejuicio, este concepto preconstituido de que estas son personas a las que se les puede acceder fácilmente, vulnerar su derecho fácilmente, acceder sexualmente fácilmente, sin ningún inconveniente. Por otro lado, los problemas de salud, que todos sabemos que el tema de la salud en contexto de encierro es sumamente grave, es muy difícil. Ustedes imagínense, yo siempre doy este ejemplo, a mí me duele la muela, el dolor de muela es algo insoportable, nosotros vamos corriendo a buscarnos un remedio para tomarnos para ese dolor de muela. La persona que está en contexto de encierro no puede ni siquiera obtener como primera medida rápida un medicamento para un dolor de muela. Todo tiene que pasar por un circuito que tiene su burocracia y sus demoras. Imagínense cuál es el nivel de respuesta frente a personas que tienen problemas de salud que muchas veces tienen que ver con cirugías realizadas bajo mala praxis, que tienen que ver con terapias hormonales que no fueron ofrecidas en tiempo y forma. Como ustedes saben que las personas trans particularmente tienen una expectativa de vida baja realmente, bueno, estas son respuestas que el Estado tiene que dar. ¿Por qué? Porque yo digo que la cárcel es un lugar público. Las cárceles son públicas, son espacios del Estado. El Estado no puede estar ausente en estas circunstancias frente a estos problemas. Más allá de cómo podríamos cuestionar cierto tipo de prisionizaciones, ¿no es cierto? Por último, bueno, en el caso de los problemas de salud, no tengo tiempo de contar los casos, pero bueno, quería contar brevemente que nosotros en ejecución tuvimos un caso de una persona que pidió hacerse la cirugía para cambiarse de sexo. Y eso trajo, abrió un debate de unas características impresionantes. Nosotros pudimos aprender dónde, en qué hospitales se hace, cuánto largas son las listas de espera, son larguísimas las listas de espera, pero ¿cuál era la discusión acá? Si realmente era un tema de salud, tiene un problema de salud, no se va a morir si no se hace esta cirugía, pues entonces no. Y realmente parece que nosotros no estamos en condiciones de entender que la salud mental es tan importante como la salud física y que este era un tema crucial para el desarrollo de esta persona y para su situación de vida. Pero se abren debates casi de características éticas, diría yo, muy complejos. Y por último, no puedo llamarlo de otra manera víctimas y no victimarios. En la mayoría de estos casos, cuando nosotros atravesamos el análisis simple o superfluo de la conducta delictiva, nos vamos a terminar dando cuenta de que en muchos de estos casos las personas son víctimas y no victimarios. Y esto lo consagró, hay un dictamen de un fiscal federal de la capital federal que en una detención de cinco personas trans que estaban vendiendo estupefacientes en la vía pública, por primera vez instó el sobreseguimiento de estas cinco personas que estaban imputadas por comercialización de estupefacientes diciendo justamente esto, que eran el último eslabón de una cadena, que no tenían opción de vida, que no tenían ingreso, que no tenían acceso a la salud y que estaban haciendo eso para poder sobrevivir y que en definitiva, de ninguna manera se enriquecían con la comercialización de estupefacientes, sino que era el único medio de vida al que podían acceder, dada la vulnerabilidad de su situación. Y finalmente fueron sobreseguidos. Ya estamos en tiempo. Bueno, simplemente medidas adoptadas. Bueno, quiero decir en relación a esto que los servicios penitenciarios, tanto de Nación como de Provincia de Buenos Aires, han tomado medidas concretas en relación a este punto, pero con diferencias. En el caso del Servicio Penitenciario Federal, las personas trans están alojadas en los complejos penitenciarios de mujeres, mientras que en la Provincia de Buenos Aires están alojadas en los establecimientos de varones. Por su parte, está separada la población homosexual en el Servicio Penitenciario Federal. En el Complejo Penitenciario Federal 1 de 6 a Pabellón 6. Hay abordaje interdisciplinario, esto es clave. Estos casos no pueden entenderse ni siquiera, ni cerca, ni judicialmente, ni desde el punto de vista de la privación de la libertad, si no se trabaja con interdisciplina. La interdisciplina es la herramienta por la cual nosotros podemos entender el grado de vulnerabilidad concreto y trabajar sobre el caso, sin generalizaciones. Bueno, voy a saltar todas estas medidas porque ya estoy en tiempo. Simplemente, las conclusiones, rápidamente. La normativa interna, desde mi punto de vista, se ajusta a los estándares internacionales. Hay que reforzar el principio de intervención mínima del derecho penal, la racionalización en el uso de penas privativas, de libertad e implementación de medidas alternativas, atendiendo las comorbilidades. No se contempla expresamente la concurrencia del consumo problemático de sustancias con la cuestión de género y los colectivos vulnerables. Esto es algo por lo que hay que bregar. Hay que unir estas dos situaciones porque están unidas en el mundo real y no están unidas en la ley. Acrecer los equipos interdisciplinarios de género y diversidad y reforzarse políticas de sensibilización y capacitación de género, identidad de género y sexualidades entre operadores judiciales, fuerzas de seguridad, máxima en su íntima vinculación con el consumo problemático como causa subyacente del delito en la mayoría de estos casos. Por último, visibilizar el impacto desproporcionado de políticas punitivas de drogas sobre mujeres trans que históricamente han sido criminalizadas por las fuerzas de seguridad, así como las mujeres y mujeres trans utilizadas como correos humanos. Nadie elige meterse droga dentro del cuerpo porque tira manteca al techo, diría yo, y llegar a otro país desconocido en esa condición. Hay que repensar este tema y no llamarlas nunca más mulas porque no son animales, son personas. Bueno, y por último, algunas propuestas un poco, yo digo que son deseos más que propuestas porque algunas se pueden hacer realidad y otras no tanto, pero hay que incorporar de una vez por todas a las normas de fondo y de forma la exigencia de verificación de indicadores de riesgo y vulnerabilidad en el examen del caso, que sea una exigencia para el juez, una exigencia en la fundamentación de su sentencia, de su caso. Adoptar estos elementos como constitutivos de la decisión judicial, propiciar la sensibilización genuina de operadores, que esto ya lo dije, la extensión de la etapa de ejecución penal. Yo creo que el juez de ejecución penal tiene una especialidad muy distinta a un juez de juicio y el juez de ejecución tiene que entrar en acción en paralelo con la detención o con la medida privativa de la libertad, sin inmiscuirse en el camino que lleva adelante el juez que investiga un hecho, pero sí acompañando toda la especialidad que tenemos en las situaciones de detención. La creación de equipos interdisciplinarios para el sistema penal no se puede posponer más. Incluir el concepto de penas alternativas en el Código Penal, que es una barbaridad que todavía no lo tengamos bajo ese nombre. Impulsar la obtención responsable de datos por parte de los órganos públicos que acabamos de ver que no son los datos que necesitamos ni que tenemos como para poder hacer una evaluación seria. Bueno, muchas gracias. Me pasé creo que dos minutos. Espero que les sirva. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Lo mío va a ser rápido y breve porque muchas de las cosas que tenía preparado para decir ya las dijo Diana, las dijo Jimena. Así que más o menos les quiero contar en primer lugar por qué me sumé a AMHA, porque estoy convencido de que jugar con perspectiva de género es súper necesario para empezar a terminar con nuestra cultura patriarcal y que no es una tarea exclusiva de las mujeres, sino que la sociedad toda, hombres, varones y mujeres, tenemos que comenzar a empoderar a las mujeres y los varones a deconstruirnos en nuestra crianza. AMHA viene trabajando hace más de 20 años en la cuestión de perspectiva de género, así que no les voy a contar mucho qué es esto de juzgar con perspectiva de género, pero sí les vengo a proponer una nueva manera de juzgar, una perspectiva de género más evolucionada, más sensibilizada, que es también tener perspectiva en diversidad sexual. La perspectiva en diversidad sexual nos permite entender que estas desigualdades que conocemos entre varones y mujeres en la sociedad también van más allá del binarismo heteronormado y existen muchas identidades que se ven oprimidas por el varón blanco, cisgénero, heterosexual, católico. Entonces la propuesta es a las operadoras y operadores de justicia que están hoy acá, vincular ambas perspectivas a la hora de abordar un caso. Bueno, ya sabemos qué es violencia, cuáles son las modalidades, los tipos de la violencia. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de disidencia sexual? Yo prefiero el término disidencia sexual al hablar de violencia y no del de diversidad sexual porque el término diversidad sexual incluye a todas las sexualidades, inclusive a la hegemónica y sabemos que nadie sufre violencia por ser heterosexual o por ser cisgénero. Entonces prefiero utilizar el término violencia hacia las disidencias sexuales remitiendo a prácticas, expresiones, identidades, discursos y políticas en las que se pone en juego la sexualidad y que no están alienados con la norma socialmente impuesta de la heterosexualidad. Ahí quiero hacer algunas consideraciones previas que ya explicó Diana seguramente mucho mejor de lo que yo le puedo llegar a explicar que son las cuestiones que tenemos que diferenciar para tener perspectiva en disidencia sexual, que son las cuestiones del sexo biológico, de la identidad de género, de la expresión de género y de la orientación del deseo. Bueno, hablamos del sexo biológico, ¿no? Como la presencia de los genitales externos que el sistema médico legal nos ordena de manera binaria, nos asigna al nacer. La medicina nos clasifica en machos y hembras como aspecto biológico. Sin embargo, dentro del aspecto biológico, como decía Diana, existen disidencias sexuales que son aquellas personas intersexuales que tienen características cromosómicas, genéticas, biológicas, que no se corresponden enteramente a alguno de los binarismos. Y es importante aclarar que nuestro modelo actual es patologizante y violatorio a los derechos humanos de las personas intersex. En Misiones, en estos últimos años, tuvimos tres casos de niñas o de bebés intersexuales que nacieron en el hospital y que fue todo un problema cómo se inscribía a ese bebé porque el médico necesitaba poner el sexo sí o sí en el papel para que después lo puedan inscribir en el registro. Y ahí intervenimos para justamente decir, no es necesario que desde un principio esté diferenciada la sexualidad de ese bebé. Es importante entender que una persona intersexual no es una persona enferma, no hay que patologizar la intersexualidad, no es una persona que tenga algo malo en su cuerpo. Y en este afán de poder catalogar en algún frasco binario de varón o de mujer, muchas veces se cometen actos violatorios a los derechos humanos de las personas intersex, porque generalmente lo más fácil en términos médicos es cortar, cuando son casos de intersexualidad visible en los genitales externos, que la persona nace con una vagina y un pene, lo más fácil para el médico es cortar el pene y que quede una vagina, le dicen a los padres tuvieron una nena y que los críen con todo lo que implica ser mujer. Y nos encontramos con activistas intersex que a lo largo del desarrollo de su vida generan una identidad de género distinta a la cual fueron socializados, se encuentran con que son personas trans, pero cuando se hacen los estudios para hacer intervenciones quirúrgicas o tratamientos de armonización, se dan cuenta de que tienen cuerpos intersexuales y que fueron mutilados cuando eran bebés porque el médico decidió qué sexo iba a ser. Entonces, lo importante es que si alguna o alguno de ustedes tiene algún caso, se respete el cuerpo de esa persona y que esa persona cuando tenga capacidad de decidir y de elegir, decida si se va a intervenir su cuerpo o no, porque también no tiene nada de malo su cuerpo. Puede ser un cuerpo diverso y si así lo aceptan, no tiene por qué intervenirse para ajustarse a un modelo u otro. Después también tenemos la cuestión de la identidad de género. La ley de identidad de género, en su artículo 2, la define como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, lo cual puede corresponder o no con lo que veníamos hablando recién, que es el sexo asignado al momento del nacimiento. Entonces, existen personas que se corresponde con lo que le asignaron al nacimiento, que somos las personas cisgéneros, pero la disidencia está con las personas trans, que no corresponde su identidad de género con el sexo asignado al nacer. Y ahí dentro del paraguas trans incluye a travestis, transsexuales y transgéneros. Y además, también hay personas que no son catalogables en esta división binaria de varones y mujeres, que son las personas no binarias. También, en cuanto a la expresión de género, la ley de identidad de género dice que comprende la vestimenta, los modos de hablar, los modales, que es la manera en que yo expreso ese género. En general, las personas con identidad de género femenina tienen una expresión de género femenina y lo mismo con los varones. Pero existen personas que no siempre condicen su expresión de género con su identidad de género, que son una mezcla de ambas o inclusive algo totalmente nuevo que es una expresión de género andrógina. Y finalmente tenemos el aspecto de la orientación del deseo que está definido en los principios de Yogyakarta como la capacidad que cada persona tiene de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Entonces, la más conocida y la orientación hegemónica es la heterosexualidad, pero también tenemos a la homosexualidad, que en el caso de dos varones es gays, dos mujeres lesbianas, la bisexualidad, que es hacia ambos géneros, la pansexualidad, la asexualidad, ¿sí? Existen diversas orientaciones del deseo, tanto como personas hay. Y después viene a romper con toda esta teoría de etiquetamientos, de siglas, de la LGBTIQ+, la teoría queer. La teoría queer es una teoría que es más que nada una identidad política. No se definen ni como trans, ni como cisgénero, se ubican fuera del sistema sexogenérico heterobinario y rechazan todo tipo de ser catalogadas, ¿no? Porque también entendemos que a veces somos disidentes, no salimos de la norma, de lo esperado, pero también pasamos a otro recipiente y cumplimos de lo que se espera de un varón gay o de lo que se espera de una mujer lesbiana o de lo que se espera de una mujer trans. Como decía Diana hoy, a veces también se le exige a la mujer trans o se le valora, se le celebra esto de no parece o no se le nota porque como que es algo bueno de que si es trans, bueno, que sea mujer del todo y que no se le note nada, que no se le note la barba ni la nuez de Adán ni nada, la voz gruesa. La teoría queer viene a romper un poco con esto y a decir dejémonos de etiquetas y de cuestionamientos sociales que también los sufrimos dentro de la disidencia y que también producen violencia hacia dentro del colectivo. Bueno, ahí hay una síntesis básicamente de estos aspectos que venía diciendo de la identidad de género, de la orientación sexual, de la expresión de género y del sexo biológico. ¿Quieren? Perdón. Bueno, finalmente, ya lo dijeron mis compañeras, ¿por qué los derechos de las disidencias sexuales son derechos humanos? ¿Están plasmados en la garantía de igualdad y no discriminación en los tratados internacionales? ¿Están bajados, por así decirlo, en los principios de Yogiacarta sobre la aplicación de esta legislación internacional a la legislación local o a las legislaciones provinciales, municipales? Como dijo la doctora Jimena, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre los altos índices de violencia que tienen las disidencias sexuales en la región, especialmente en América Latina, y la ausencia de una respuesta estatal eficiente para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos de violencia. En este sentido, nuestro marco jurídico nacional, como ya más o menos lo vimos, es bastante rico. Argentina, se puede decir que está a la vanguardia en materia de derechos humanos, de las disidencias sexuales. Fue el primer país en tener la ley de matrimonio igualitario, el décimo en el mundo. Tenemos ley contra actos discriminatorios que, si bien necesita una reforma porque no habla expresamente, expresamente, es una ley del año 1988, no habla expresamente de motivos de discriminación, la orientación sexual y la identidad de género, pero por el principio pro-homine, de ampliar derechos cuando se trata de interpretar derechos en forma expansiva, se entiende que son tipos de discriminación la orientación sexual y la identidad de género, y en este sentido, el INADI tiene una cantidad de dictámenes que son muy interesantes de leer. También tenemos ley de salud sexual y procreación responsable, la ESI, la famosa ESI de la Ley de Educación Sexual Integral, bueno, la ley de matrimonio igualitario, que es la que vino a romper con todo el sistema heteronormativo que tenía nuestro Código Civil, los DNU, los decretos de necesidad y urgencia que tuvieron que salir con posterioridad a la ley de matrimonio igualitario para que los hijos e hijas nacidos antes de la ley de matrimonio igualitario tengan el mismo reconocimiento o los mismos derechos que los niños y niñas nacidos con posterioridad a la ley de matrimonio igualitario. También se cambió a través de un DNU la palabra hijo, o sea, decía madre y padre en los DNIs por hijo de, hija de, entendiendo que existen familias de dos mamás, de dos papás o inclusive familias monoparentales. Luego viene la ley de identidad de género, que hoy ya estuvieron hablando, que permite esto de poder hacer el cambio registral en el DNI a la identidad de género autopercibida de la persona y también que regula el acceso integral a la salud, es decir, a tratamientos de armonización o cirugías para poder lograr la expresión de género que la persona busca conforme a su identidad, ¿no es cierto? También tenemos la ley de reproducción asistida que posibilitó las técnicas de reproducción humana asistida y posibilitó que parejas de dos mujeres puedan tener su propia familia. Y todo esto, bueno, fue empujando a la gran reforma y unificación del Código Civil y Comercial que la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, eran como parches que cuando nos corríamos de esas normas específicas, otra vez caíamos en binarismos, otra vez caíamos en términos de varón y mujer que fueron empujando a la necesidad de un código ajustado a los nuevos paradigmas de los derechos humanos. También se habló de la reforma al Código Penal que incorpora la figura del femicidio y que en esa reforma, también en el inciso 4, que eran los delitos o los crímenes de odio, se incorporó la cuestión de odio a la identidad de género, orientación sexual o la expresión de género. También el artículo 92 del Código Penal nos remite a las circunstancias agravantes del artículo 80, es decir que en el fuero penal no solamente tenemos que tener perspectiva de género a la hora de juzgar un travesticidio o un transfemicidio, sino también a la hora de juzgar lesiones graves, leves, graves o gravísimas. Finalmente, pongo como pregunta igualdad real porque dije recién que Argentina está a la vanguardia en materia de derechos humanos. Podemos decir que alcanzamos la igualdad legal, faltan todavía leyes para mi gusto o mi percepción como la ley de inclusión laboral trans, pero podemos decir que estamos entre una igualdad formal o entre una igualdad legal que poco se traduce con la igualdad real. Todavía siguen habiendo crímenes de odio, todavía siguen habiendo violaciones correctivas a mujeres lesbianas, todavía nos siguen criminalizando por andar de la mano con nuestra pareja en la calle, por darnos un beso en algún espacio público. Todavía hay... o sea, quienes vienen trabajando en perspectiva de género hace muchos años sabrán de que, o habrán escuchado esto de cada vez hay más casos de violencia, cada vez... Yo creo que no es que cada vez hay más casos, sino que cada vez se está visibilizando más, cada vez hay más operadores de justicia sensibilizados, cada vez hay más acceso a la justicia, más comisarías de la mujer, línea 137, línea 102, el Estado está desplegando políticas públicas desde sus tres poderes para erradicar a la violencia de género. Entonces, ahora el desafío es dar un paso más y tener no solamente perspectiva de género, sino una perspectiva también en disidencias sexuales, para que las personas trans se animen a concurrir a una comisaría a denunciar, para que se anime a ir a un juzgado a declarar. En Misiones tuvimos un caso de travesticidio hace unos años donde la mayoría de las testigos que vieron o que sabían sobre la última persona con la que estuvo Evelyn, que es el caso, eran personas trans embosadas. Nosotros vimos en frente a Encarnación las personas trans de Paraguay, se cruzan, tenemos muchas personas trans que al estar en una situación irregular de migración no pueden hacer sus trámites, su cambio de rectificación y por lo tanto están fuera del sistema. Entonces, es muy lindo todas las leyes que tenemos, pero en la realidad, en posadas, el 90% o más de las chicas trans están en situación de prostitución, no tienen sus cambios registrales hechos, no pueden acceder a los beneficios de acceso integral a la salud de la ley de identidad de género y la mayoría de estas chicas no se acercaron a dar declaración testimonial en el travesticidio de Evelyn. Entonces, me parece que falta todavía capacitación, sensibilización en todos los fueros, en todos los niveles del Estado y en los tres poderes para que comiencen a empoderarse de las personas de la disidencia sexual, sobre todo cuando atraviesan otros factores de intersección, no solamente la disidencia, sino también pobreza, sino también vivir en localidades del interior, lejos. No es lo mismo ser gay, varón gay en Capital Federal, que ser, como decimos nosotros, una marica afeminada en el interior de Misiones, en el límite con Brasil. Entonces, necesitamos tener esta perspectiva y entender que no es todo lo mismo. Hay una gran invisibilidad a la violencia cotidiana que sufrimos o que sufren las personas de las disidencias sexuales. Como decía Diana, hay un gran nivel de crueldad en los crímenes de odio que es necesario que los investigadores penales tengan en cuenta a la hora de interpretar un travesticidio, un transfemicidio, cuáles son las marcas que se dejaron en el cuerpo, qué cosas simbolizaban la feminización de una persona trans, si le cortaron el pelo, si le apuñalaron en las mamas. Esas son cuestiones que los operadores y las operadoras de justicia deben tener en cuenta. Por eso es necesario crear también unidades especializadas, como existe en Buenos Aires, de investigación, fiscalías especializadas en cuestiones de género y de diversidad. Y finalmente decir que cuando se comete un crimen de odio, cuando se comete un acto discriminatorio, se está enviando, no solo se está perjudicando a esa persona afectada, sino que se está enviando un mensaje a todo el colectivo. Entonces, el desafío o la propuesta es que los operadores de justicia hagan justicia con perspectiva de género. Y entonces envían un contramensaje a la sociedad de decir esto está mal, esto no es respetable, esto es juzgable, sancionable. Y también se envía un mensaje a toda la comunidad de decir hay un grupo poblacional que está en una situación de vulnerabilidad y que lo vamos a proteger con más razón que no van a quedar invisibilizados ni impune estos crímenes. Así que eso es lo que le quería traer esta tarde. Y me gustaría cerrar todo esto teórico con un poema que es de Osvaldo Bazán. No sé si alguno ya lo escuchó. El niño homosexual está en guerra. Que habla de que el niño homosexual está en guerra, no sabe que es homosexual todavía, ni mucho menos que está en guerra. Maldición la de haber sido parido en territorio enemigo, dice. El niño judío sufre la estupidez del mundo, vuelve a su casa y sus padres judíos le dicen estúpido es el mundo y no vos. Le dan una lista de valores, le hablan de la noche que tuvieron que salir corriendo y el pan no levó y entiende el niño judío que no está solo. El niño negro o el niño afro sufre la estupidez del mundo, vuelve a su casa y sus padres le dicen que estúpido es el mundo y no él. Le dan una lista de valores, le hablan de la cuna de la humanidad, de un barco que partió de África y entiende el niño negro que no está solo, entiende que no enfrenta la estupidez del mundo solo. El niño homosexual, en cambio, sufre la estupidez del mundo, vuelve a su casa y ni se le ocurre decirle a sus padres porque sabe que está mal. No sabe por qué, pero sabe que está mal. Es así que el niño homosexual enfrenta solo la estupidez del mundo. La homosexualidad fue a lo largo de la historia pecado para las religiones, enfermedad para la ciencia, delito para los estados. Entonces, ¿cómo puede un niño enfrentar una guerra tan desigual? ¿Cómo puede un niño enfrentar una guerra contra el Estado, contra las religiones y contra la ciencia? ¿Dónde están los adultos que lo abracen y le digan que estúpido es el mundo y no él? Muchas gracias. Como conclusión de este panel, debo decir que, como siempre, AMHA avanza. Ahora tenemos que avanzar sobre la perspectiva de género y sobre la perspectiva en la disidencia porque es un grupo más que vulnerable que está, que ni siquiera tiene la posibilidad de las estadísticas con lo cual no significa que no esté la problemática. Así que ese es nuestro nuevo desafío. Muchas gracias. 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 Gracias.